Listo, papá. Un abrazo, un abrazo. Listo, niños. Muy buenas tardes. Nadia, Miriam, Lisbeth, Michael. Buenas tardes, profesor. Hola, Tania. ¿Cómo estás? Hola, Gisela, Emily, Grace, Marleni. ¿Cómo están, niños? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bien. Mira, Gary, dice que Gary, dice que Gary conversó con ustedes y me ha manifestado que el tema de cuadros no entra, o sea, nada, dice que no funciona. ¿Es cierto eso? Mentira. Mentira. No tiene profesor. Maldito, Gary. Quiere boicotear mi clase. ¿Por qué eres así, amigo? Envidiosa eres, picona eres hoy. ¿Y sabes qué todavía dijo? ¿Qué dijo? ¿Dijo? Dijo de que no, mis niños son burritos nomás todavía, en cuadro avanzas muy rápido. Así me dijo. No, pero yo era bonito. Bien, niños. A soito. A soito, que bañe, ¿no? Aparte de cargar plumones, que baña a soito. Me parece bien. Ya, bien, niños. Les tenemos acá una bonita clase. Así que, por favor, hay que aprovechar a lo máximo. Y vamos rápido, ya, niños. Por ejemplo, recorra que periodos tienes que saber de lumbreras y roos, ¿sí o no? Ya, culturas. ¿Qué más viene? ¿Qué más viene? El cuadro lo vamos a hacer con ustedes, ¿ya? Para que no vean que es difícil de hacer el cuadro. A ver, siempre viene, por ejemplo, ubicación, ¿sí o no? Capital. ¿Qué más? Quiero ideas, chicos. Descubridor. Ahí está, descubridor. ¿Qué más? ¿Cómo, cómo? ¿Qué? 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 No te he escuchado, ya. Cerámica. Dice importancia o aporte. Su madre, qué voz, Dios mío. ¿Qué? ¿Han comprado otro este? ¿Es lo mismo? ¿Pero por qué se escucha más? Sino que tú estás bañado. ¿Sí? Ya, cerámica. ¿Qué más viene? Orfebrería. Mejor acá le ponemos su máximo aporte, ya. Aprovechamos eso. Máximo aporte le ponemos. ¿Qué más? Economía. Ay, toda esa palabra, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Pero bueno, hay que hablar nomás, pues. Economía. Ya, ¿qué más? Idioma siempre es importante, ¿no? ¿Salchipapá? Oh, señorita, ¿qué pasa? ¿Salchipapería está diciendo acá? Arquitectura. Eso le cambiamos con la palabra templos, ¿ya? ¿Qué más, niños? Siempre está animal. No, no, no. A ti no te estoy llamando la atención, hijo. Animal sagrado. ¿Qué más? Su deidad. Y también acá tenemos que saber sobre su lugar sagrado. Sí o no. Su capital. ¿Qué más? Su cosmovisión. Su costumbre. ¿Qué más? Su religión. Ya está, ya. ¿Qué más? ¿Qué más, chicos? ¿Qué más? Su tipo de estado. ¿Qué más, niños? Su origen. Su origen, correcto. Está bien, está bien, así participe. Su origen. ¿Qué más? ¿Qué más? Escritura. Escritura. Ya, está bien, está bien. ¿Qué más? Su arbusto sagrado. Su diferencia de clases. Su diferencia de clases. ¿Qué más? La sociedad. Tipo de sociedad. Está bien, está bien. Muy bien, muy bien. ¿Qué más? Se expandeamos. Sus rituales. Ya, con costumbre le ponemos eso, ya. ¿Qué más, chicos? Su lugar sagrado ya está. Organización. Ya. Organización, ya. Organización social. ¿Qué más? ¿Qué más, niños? Su religión. Ya está, ya. Centro administrativo. Centro administrativo, ya. Le ponemos. Muy bien, Gary. Muy bien, Gary. Algo importante has dicho. Decadencia. ¿Qué? ¿Sabe qué? Decadencia. Decadencia, ya. ¿Qué más? ¿Qué más, niños? Y acá le ponemos su origen, ya. Lito. Ya. ¿Listo, chicos? ¿Ya? Ya, Gary. Te tienes que mover, ¿ah? Ya. Empecemos, niños. La cultura Wari. Recuerda que se encuentra, según Roe, en el periodo Ori. 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 ¿Qué horizonte? Ahí está, en horizonte medio. Y según lumbreras, intermedio o imperio. Imperio. Guari, ¿no? Así lo llaman. Listo. Ya. Concentrémonos ahí, ¿ah? Concentrémonos ahí. ¿Cuál es la capital de Wari? Wari. Correcto. Wari, señores, tiene una capital de dos mil. Dos mil hectáreas. ¿Ya? Hay una de dos mil hectáreas de ciudad, muchachos. Y uno dice, dos mil hectáreas de ciudad, profesor. No le creo. Sí. Son dos mil hectáreas. A ver. Gary, ¿cuánto es? En una hectárea, ¿cuántos metros cuadrados hay? Muy bien, Sosser, le salvaste. Correcto. Y si multiplicamos diez mil por dos mil, ¿cuánto es, amigo? Sosser. Sosser. Diez mil por dos mil. Dos mil. ¿Cuánto es? Diez mil por dos. Ah, veinte mil millones. Dos millones. Veinte, veinte, veinte. Sosser, mejor saca tu calculadora. Veinte millones. Veinte millones. Veinte millones. Veinte millones, miércoles. Estamos hablando de una ciudad de veinte millones de metros cuadrados. ¿Qué? A la comparación de Sosser de su casa, ¿cuánto es, amigo, Gary? De un pan. Sigamos. Veinte millones, ¿ah? Estamos hablando de dos mil hectáreas. Esa ciudad, niños, tiene absolutamente todo, ¿ya? La ciudad de Guari tiene al igual que nosotros tenemos nuestro agua a domicilio. Los Guaris tienen su agua a domicilio. Y tú dirás, pero, profe, aguante, si los Guaris, bueno, hoy tenemos sedapal y en el pasado, ¿qué cosa era? Guaripal, probablemente, ¿no? Hoy estamos hablando de agua hasta tu casa. Oiga, en la ciudad de Guari han encontrado esta especie de aros. Y uno podría decir, ah, profe, han encontrado rueda, pe. Los Guaris manejaban rueda. ¿Y sabes para qué cosa era eso? Por ejemplo, imaginemos Marisol. Es una señorita Guari. ¿Está caminando ahí Marisol? Y entonces le dio ganas de hacer pis. ¿Y cómo era nuestra ropa? Nuestra ropa es una kushma. ¿Ya, niños? Es muy similar a lo que nosotros hoy podríamos decir los nativos. Y, pero, la diferencia es que tenemos chumpi. Nuestro chumpi acá. Marisol está caminando y le dio ganas de hacer uno o dos, quizá. Y por ahí, que está debajo de tu piso. ¿Ya? Está más o menos en el transcurso del camino. Ahí, ¿me escuchan bien, chicos? Por favor, confirmen. Ay, niños, ellos son niños, caracho. Bien activos son, ¿no? Sí. Imagínense, niños. Marisol está caminando por ahí. Y ve un especiaro. Le dio ganas de hacer su necesidad. Simplemente levanta su kushma y... Pish, pish, pish. ¿Era para hacer pis, profe? Sí. Era para hacer pis, era para hacer dos. Y por debajo está pasando un canal. De aguas en desuso. O sea... ¡Desagüe! ¡Desagüe! ¡Ya! ¡Cereal, niños! ¡Desagüe! Entonces... Este gato... Espera, Gary. Espera, espera, espera. Si habían dos... ¿Cuánto era? ¿Cuántos metros cuadrados? ¡Veinte! Si habían veinte millones de metros cuadrados y una población de ciento veinte mil habitantes, ¿Dónde entonces iban los residuos? Aunque parezca tonto lo que Gary ha preguntado, es interesante. ¡¿Dónde iba todo eso?! Y recuerda que en la parte de abajo, arriba del pueblo de Gary, está el famoso río Ocopa. ¿Ya? Y probablemente, este desembocaba en Ocopa. Pero el arqueólogo William Isbell dice, todavía no sabemos mucho de su capital, porque son dos mil hectáreas de ciudad. ¿Y de los cuales? Solo sabemos el cinco o seis por ciento de su capital. O sea, casi nada. Y probablemente encontremos una especie de pozos de oxidación o quizá tubos líticos que iban directamente al río. Es una posibilidad. Pero de que sí tenían estos aguas residuales, sí. Y tenían agua para consumir. Y uno dice, profe, pero aguante. ¿Pero de dónde traían agua? Lo traían desde Yanacocha, de la altura de Razuilca. Desde ahí traíamos agua. A domicilio, señores. Y ustedes recorrerán, y su tío de Gary trabaja en Wari. Seguro tu tío te ha comentado, ¿no, Gary? Esa noche que entraba a tu cuarto. Yo estoy seguro que te ha comentado que efectivamente los Wari tallaban la piedra que asemejaban a tubos. Tubos líticos, chicos. PBS, no, amigo. Ah, y otra cosa. También han tallado enormes bloques de piedra, más o menos así, para que tengas una idea. Enormes bloques de piedra así. ¿Ya? Imagínate, 40, ¿ya? 40 por 15. 40 por 15. Otro también así, 40 por 15. Otro también así. Y luego lo unían. Lo unían. Como hoy en día hacen nuestros ingenieros. Oye, y esto los Wari ya lo conocían, chicos. Y eso lo pueden ver en el sector de Moncachayo, Genchejoasi, está también en Uxpajoto. Uno ve eso y se queda impresionado. Y efectivamente los Wari eran unos tromes haciendo la ciudad. Ahora, cuando nosotros decimos que Wari hace sus ciudades, ahí hay que tener mucho cuidado. Lumbreras y todos los arqueólogos mencionan que Wari fue o tuvo una ciudad planificada. Ese es el término que siempre utilizamos. Pero no vayamos a pensar una ciudad planificada como hoy. Por ejemplo, Sosser, seguro se está imaginando que primero los Wari construían la ciudad y luego iban a vivir en ella. Así no fueron nuestras ciudades en el pasado. Hoy es así. Hoy primero, pues, en una asociación o una especie de sectores se construyen primero las casas o te venden un terreno y de acuerdo a eso tú vas, construyes o ya a una residencia vas construido. Los Wari no. De acuerdo al aumento demográfico, ya se iba ampliando la ciudad. Pero hay que entender, ¿pero por qué planificado? Porque ven los Wari cuál va a ser el centro administrativo, el centro político, el centro religioso, el lugar donde que entierran a los muertos, fundamentalmente a los de la élite. Entonces, se tiene que ver todo eso. Y efectivamente los Waris hacían este tipo de ciudades y en lugares especiales empleaban primero como hoy maquetas. Maquetas, señores. Y eso es de que lo hacían de cerámica y está una de ellas en Wari. Pero esa maqueta que está en Wari en el museo ya deberían de quitarlo ya porque han encontrado hermosas maquetas, grandes maquetas. Esa maquetita que se ve en el museo es una chiquitita, es a la comparación de Gary y el ministro de Economía hoy. Algo así, ¿no? Algo así, algo así. Ya, profesor. Corayma, ¿por qué le defiendes tanto? Porque seguramente te ha comprado tu puca picante, ¿no? No, profesor, el profesor está vendiendo puca. Corayma, por favor, vamos a promocionar el negocio, ¿ah? Corayma está vendiendo, bueno, ¿tiene su negocio? Tiene su, iba a decir, estaba vendiendo y no es un término adecuado. Tiene su puca picante, Corayma, tienes también mondonguito, ¿no? Sí, profesor. Tiene también su cuichectao, adobito también. ¿Dónde es el local, Corayma? Gary al palo. Gary al palo, o sea, o sea, chivo al palo. Chivo. Ya ve, ya ve, y luego dice quién le hace bully, ¿no? Luego dice quién le hace bully. Mami, ¿dónde es, dónde es la casa, la dirección, ¿dónde es? ¿Dónde es tu carpa, hija? ¿Dónde? En mi casa, dije. ¿Alguien conoce la casa de Corayma? Ya ve, nadie conoce tu casa, ¿dónde es, hija? Gary le... ¿Dónde es la casa, 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 yo la verdad no conozco esa cosa. Marisol. Sumare. Ya entendimos. Aqua. Sumare. Oh. Sumare. Yo la verdad cuando me hablan de discotecas no lo conozco. No, 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 ni idea, ni idea. Ah. Ya, no. Gary, Gary, ¿no has enseñado estudio de mercado acá en la clase, Gary? No, no, es que no está en el prospecto. Sí, pero tienes que hablarles del estudio de mercado, cómo se hace una promoción. Gary, por Dios, es economía. Es la empresa social de Guadalajara. Ya, chicos, ¿cuál es la capital de los Guari? Guari. 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 ¿Dónde queda? Ayacucho, ¿cierto? Distrito. ¿En qué distrito? En el distrito de Gary. Paca y casa. ¿Por qué? Porque Gary es de Paca y casa. ¿Qué les ha dicho? ¿Qué es de Huamanga? Que Chile. ¿Ah? Que Chile. Peor, pues. No, por los rotos sí podría ser, pero... Antofagasta. Antofagasta. No, Gary es de Paca. ¿Por qué uno niega su lugar de origen, Gary? No entiendo. No se niega. Mira, vamos a preguntarle a Sosser. Aprende, Sosser. Sosser, amigo. ¿De qué parte de tambo eres? ¿Tambo? O está en otras, ¿no? Sosser está en otras. Pobrecito, su cabecita está así, güey. Niños, ¿quién es el descubridor de Huari? Pedro Cieza. ¿Cómo lo llamó Pedro Cieza de León? Lo llamó... Viñaque. Y recuerda que la capital se llama Huari y el nombre primitivo queda siendo bajo el nombre de Viñaque. Alguna vez cuando Rafael Arcojoile llegó a vuestras tierras, Rafael Arcojoile lo llamó Huari en honor a una misteriosa ciudad de piedra. Pero Viñaque pasa a ser el nombre primitivo, ¿ok? Y la primera persona en advertir de que Huari tenía una influencia tibuanaquense fue el padre de la arqueología peruana, o sea, Teo. Por Dios. Exacto. Y la primera persona en advertir de que Huari venía de Huarpanazqui, Teoanaco y probablemente sea un imperio fue Rafael Arcojoile. Advirtieron estos científicos allá, uno por la década de los 40 y el otro por la década de los 60. O sea, estamos hablando de un prospecto ya de esas épocas para perfilarse a un imperio, ¿no? Chicos, bien. Ahora, atención. Mejor vamos de forma ordenada, ¿ya? Porque por ahí veo que están volando varios. Hablemos de lo inicial. Dime, papu, ¿qué pasó? ¿Fuerte, hijo? Ahora vamos a hablar sobre su origen. Gracias, hijo. Gracias, nene. Gracias. Dime, hijita. ¿Por qué en Cienzo de León le llegó a llamar viñaje a la cultura Huari? Excelente. Miren, muchachos. Dos años después de la fundación de Huamanga, a ver, ¿cuándo se fundó Huamanga? ¿1500? 40, ¿sí o no? En el 42 llega Pedro César de León. Y cuando Pedro llega allá, dijo, ¡guau! Esta enorme ciudad. ¿Quién lo hizo? Porque Pedro documenta, chicos, pirámides. O sea, estas pirámides son los famosos ushnus. Lo que hoy nosotros vemos acá en el museo Hipólito Unánue, estas famosas, las famosas litosculturas, ¿han visto? Tallados en piedras, rostros de humanos y de seres mitológicos y animales. Todas esas Pedro los encuentra en Huari. ¿Ya? Encuentra calles, encuentra puentes, encuentra edificios hasta de cinco pisos, muros de 22, de 23 metros de alto. Y Pedro se sorprendió y dijo, pues vale, esta ciudad, ¿quiénes lo pudieron haber construido? Lo más probable es que fueron gentes blancas y de ojos azules. O sea, él cree que nuestros antepasados no pudo haber sido posible de que lo construyesen. ¿Cómo se llama esta ciudad? Y vio gente a los alrededores viviendo, ¿ah? Y ellos decían, gentil conantaita y caipi y acharjaco. Y la palabra gentil viene de la palabra violento, malo, ábaro. Codicioso. Gentilcuna. Y entonces no entiende, Pedro, si esa la palabra gentilcuna. No lo entiende. Porque escribir en quechua es bravísimo, ¿ah? Gentilcuna. No, no suena. Entonces hay un río cuyo nombre sería Viñaque, al otro lado de lo que se lo copa. Y en honor a ella, le puso, pues, los Viñaque. Y hay un río muy similar a esa que está bajando por la parte baja de Totoría. Y lo llaman Viña Chiquita, en honor a Viñaque. O sea, la Viñaque Menor, en otras palabras. Y hoy ese río o ese pueblito es más conocido por otra cosa, ¿no? Es más conocido por ser un santuario. ¿No? ¿No? Ustedes que conocen, pues, ¿no? ¿Cuánto cobran ahí? ¿Cuánto cobran? Sí, pues, los muchachos, los muchachos. ¿Cuánto cobran ahí? Sisa. Sisa. Tengo el médico. Captation acá, niños. Ok, ya respondimos la pregunta. Ahora vamos a esta. Recuerda que Warpa, estamos retrocediendo en el tiempo, ¿ah? Recuerda que Warpa, al ser una cultura regional ayacuchana, va a tener contacto con Nazca. Al tener contacto con Nazca, Warpa, señores, ya hace una especie de aleación de naciones. Y cuando nosotros decimos Nazca, le dio origen a los Waris en, ¿cuál es la palabra? Urbanismo, ¿sí o no? Ahí, por favor, estamos equivocados, ¿ah? Creemos que el urbanismo Nazca, alguien que le ayude, por favor. Creemos que el urbanismo Nazca está en Wari. En realidad, estamos mal, chicos. A ver, les explico el por qué, ¿ya? A ver, les explico el por qué. Imaginemos nosotros a la ciudad de Wari, y esta Wari, teniendo una maqueta urbana, sumamente planificado, ¿ya? Imaginemos a los Waris teniendo este famoso plano. Futuros ingenieros, ¿cómo llamamos a este tipo de plano? Y la respuesta es, es un plano de tipo orto, orto, ortogonal. Ortogonal, correcto. Esto es un plano de tipo ortogonal. Y efectivamente, Wari, es lo que vemos esto. Así que que quede muy claro que estos planos de tipos ortogonales no las ha inventado Nazca. Nazca no nos enseñó a hacer este tipo de plano. Este tipo de plano urbano es propia de quién? De la cultura Wari. ¿Capta? Pero obviamente, quien nos dio una idea sobre urbanismo, sobre ciudad, no fueron los Warpa, fueron los Nazca. Pero los Nazca no desarrollaban el tipo de plano ortogonal. Esa es creación exclusiva de Wari. ¿Captá? Por eso es que decimos su máximo aporte, su urbanismo, pues. ¡Claro! Ahora vayamos a otra influencia. ¿Quién te da la última influencia? Tiahuanaco. Pero, ¿tiahuanaco en qué te da influencia? Y la respuesta es, en su dios. ¿Y cómo será el dios de la cultura Wari? Su dios se va a llamar Huiracocha. Pero a diferencia de Tiahuanaco, este dios llora. ¿Sí? ¡No! En Tiahuanaco llora. Pero acá lo llamamos el dios Visco. ¿De los páginas? Ya. Visco. A ver, apliquen arabojo acá, sinónimo de Visco. Tiego. Ahí está. Tiego. Huiracocha te está observando. Pero en realidad no te está viendo. Huiracocha está viendo otro lugar. Es la manera elegante de llamarlo Visco cuando su nombre debe ser Dios Virolo. ¿Ya? Por eso le llaman el dios Visco. Y también por los elementos que lo adornan en la corona, ¿no chicos? ¿Todo bien hasta ahí? Pero sigue conservando sus báculos. Lo llamamos el dios de los báculos. Sigue siendo el dios Huiracocha, pero a diferencia es que es un dios Visco. Visco, Virolo. Se parece mucho a nuestras enamoradas cuando ven algún muchacho elegante. Sí, sobre todo cuando se ponen una gafa y crees que ellas están viendo adelante, cuando ellas ya le sacaron radiografía al muchacho al costado. Aprenda. Sí, sí, sí. En cambio nosotros los muchachos sí somos más evidentes que nos volteamos, ¿no? Nos volteamos para verla todas. Sí, pero la diferencia es que nosotros los muchachos no alucinamos con ellas en la noche, pero ellas sí, ellas sí. ¿Seguro, profesor? Sí, seguro, seguro. No, no, esa cosa no hacemos. Para eso está, para eso está la pornografía. Entonces, ¡ay, ay, qué cosa me escucha! Nillos, Huiracocha, el dios de la cultura waria. Entonces, ya tenemos a los tres, Huarpa, Nazca y Tiahuanacu. Buena pregunta, Moche, profesor, ¿Moche le da origen a los waris? Sí, tiene bastante de Moche wari, su esclavismo. Tiene, por ejemplo, a partir de sus huacas la creación de nuestros waris de sus ushnus. A partir de sus caminos, también nosotros creamos los wariñán. Por favor, kapajñán es inca, para nosotros es bajo el término de wariñán. ¿Qué más, profe? Los huacos eróticos. Recuerda que es Moche, huari también tiene. Pero entonces, ¿por qué Moche no está en la alternativa simple? Ayacucho está acostumbrado a la palabra huarpa, nazca, teónaco. Así lo dijo Rafael Arcojoile, así lo dijo Lumbreras, pero Moche tiene que ver mucho, Paracas tiene que ver mucho, Lima tiene que ver mucho. Entonces, si viene con cuatro, tú buscarás. Primero, huarpa, nazca, teónaco, y le agregas Moche. Si viene con cinco, huarpa, nazca, teónaco, moche, Paracas. ¿Captán? Pero si solo dice, es síntesis de tres naciones, huarpa, nazca, teónaco. ¿Sí? Captation. Correcto, Miriam, Pachacamac también, porque recorra que Pachacamac es de la cultura Lima y bastante Pachacamac tenemos también los huariz. Pero si les viene con cuatro, con cinco, con seis, busquen esas. Pero fundamentalmente está tres, huarpa, nazca, teónaco. Son como órganos vitales para el nacimiento de Wari. ¿Sí? Vírgenes, ¿todo bien? Sí, profesor. Excelente. Obvio. Sí, profesor. Pero no sé, ahí estoy dudando de varias, ¿ah? Ah, no, perdón. ¿Papá, profesor? Perdón. Perdón, perdón, uno no tiene, uno no tiene derecho a dudar, perdón, perdón. Sigamos. Nosotras dudamos de ti, no da que se acercie nada, ¿Qué pasa? No, no, ¿Qué pasa, señorita? Machazo, pecho peludo. Ah. Mira, mira mi hombro, mira mi hombro. ¿No? ¿Ah? De princesa. Gary sí tiene, Gary sí tiene hombro de princesa. Ya. Chicos, ¿cuál es el animal sagrado de la cultura Wari? Alcón. Alcón. ¿Qué significa Waman? Alcón. No viene de, la palabra Quilincho, Quilincho es otro, Quilincho es más chiquito, ¿no? Entonces, cuando los europeos llegaron acá, vieron halcones, por eso lo llaman la tierra del halcón, Huamanga, ahora descubre la palabra. Huamanga es halcón toma o halcón vuela. Alcón vuela. Seguros. Ahora, vamos a preguntarle a vuestro profesor que nos enseña cultura general. Maestro Gary. La tierra. La tierra. La verdad, la verdad. No, sí sabe, no se haga así, sí sabe, sí sabe. Amigo Gary, ¿halcón toma o halcón vuela? Sí, está hablando. Vamos a respetar, Gary se ha transportado a otra dimensión. ¿Qué es lo que se dice que es halcón? ¿Qué es lo que se dice? Entre vilcas, huamanga y huamanga, una de ellas es halcón vuela y el otro es halcón toma. ¿Qué biografía? ¿De dónde sacaste eso? Es un cultura general bien, ¿eh? Pero es así, hermano. Ah, dime. Huamanga es halcón toma. Ya. ¿Halcón toma es? Huamanga. Huamanga. En realidad no es huamanga, pues, ¿no? Huamangai, de huamangaja. Pero hoy, pues, castellanizándolo, huamanga, ¿no? Sí está muy bien, hijita, muy bien. Ustedes conocen Puente Nuevo, ¿cierto? Ahí vieron un guerrero. Exacto, el guerrero Gary, más o menos en esta pose. Machazo como tu profe. Y acá hay un animal. Ese es el halcón, pues. Vayan a verlo, ¿vas a ver? Ah, y la universidad, nuestra universidad San Cristóbal de Huamanga. Su animal sagrado es, en su escudo está, el halcón, pues. Honor y gloria al halcón, es tierra del halcón, nuestra huamanga. Pero no, pero no. Eso es lo que pasa, amigo, ¿para qué sirve la historia? Eso es lo que pasa cuando tú dices ¿para qué sirve la historia? Cuando ustedes sean alcaldes de Huamanga, por favor, cámbienle el escudo a Huamanga. Ahí hay un carnero, perdón, una oveja ahí, ¿no? Y una torre. ¿Dónde carajos tenemos una torre? ¿Qué, Huamanga es tierra del carnero? Bah, bah. No, pues. O sea, para eso no sirve la historia. Y me gusta cuando dice Pedro, vamos a retornar a épocas del pasado en el cual los cursos eran historia, era economía política, era filosofía, a eso vamos a retornar. Qué lindo. Y me quedo con la frase. Oye, a mí me ha inspirado, Pedro, cuando yo sea alcalde, voy a empezar de ser alcalde de Vaso Leche, luego Club de Madres, luego voy a ser alcalde de Apafa, y cuando llegue a ser alcalde. Juntos, ¿Venos a ser para irse para irse? ¿Venos a ser para irse? ¿Venos a ser para irse? Le comento ya, inspira estas palabras cuando él dice, no, por favor, no me esperen en sus distritos, en sus provincias, en salones dorados, tiene razón, porque hasta ahora llega un congresista, ¿dónde le esperan? En el centro, alquilan también un local y contratan chefs, ¿y quiénes comen ahí? Los funcionarios públicos, ¿y el pueblo? Ni enterados que está acá el presidente o tal, o queremos ir a verlo y nada, y qué bacán, ¿no? Espérenme en sus anexos más pobres, ahí vamos a conversar, qué lindo, carajo. Ah, les tengo noticias, chicos, ¿ah? Chisme, chisme. No, no, chisme no, chisme hace Gary, les tengo noticias, él plantea, y eso me ha gustado, en serio, me ha gustado bastante, chicos, con esto termino, ¿ya? Para hablar un poquito más de los guan. Y esto es historia, por favor, yo no estoy perdiendo el tiempo, ¿ah? Escuchen, él quiere descentralizar, ya, la UNI y la San Marcos. Las universidades emblemáticas del Perú quieren que sean descentralizados, quiere que la UNI esté en Ayacucho, quiere que la UNI esté en Huancayo, quiere que la UNI esté en Trujillo, quiere que la San Marcos esté en Ayacucho. Y razonable, y de verdad que yo admiro bastante cuando él menciona, ¿no? De que la educación tiene también que ser acceso para los pobres, en academias, quienes se preparan, ciclo tras ciclo, cinco años, seis años, la gente que tiene plata. ¿No tienes plata? No te preparas. Y para ir a Lima, es bravo irte a Lima. Hasta nosotros para ir a hacer maestría a Lima nos chupamos, ¿no, Gary? Porque la economía es bravo. Entonces, esa es la situación. Y quiere que la UNI y la San Marcos esté acá. ¡Qué lindo, caracho! Y es saludable y es admirable porque quiere que en la UNI estudie también gente del pueblo, pues. San Marcos también, ¿no? O sea, qué lindo, qué... En serio, eso yo me siento muy admirado. Pero yo pensé que él, apenas entré, iba a ser un Ollanta. O sea, ¿te acuerdas cuando Ollanta entró nacional y va? Y más. Chicos, cuando lleguemos a la actualidad, quiero discutir la palabra premier, porque la gente dice que de la supuesta derecha, o gente que se alucina de derecha, cuando su casa está en el cerro, ¿ya? ¿Por qué odian tanto a este premier Guido? Y ¿saben por qué? ¿Sabes por qué? La función del premier es fundamental. Si el presidente quiere aprobar una ley o algo, el premier tiene que dar su visto. Si tenemos que tener alguna... Por ejemplo, ¿no? Lan nos debe... Alicorp nos debe más de 50 millones de soles. ¿Y dónde se discute eso? En el Congreso dicen, ya, ¿saben qué? Alicorp nos ha dado chamba y todo. Señores, que no paguen nada. Ya, no paguen. ¿Y quién tiene que ver ese vistazo? El presidente. Y el presidente dice, no, 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 no. Pero el premier le dice, mire, señor presidente, mi función es... Y sí se aprueba. Por eso el presidente tiene que aprobar. El premier es recontra fundamental. ¿Y para qué cosa al premier lo quieren sacar? ¿Por qué los de la confía quieren poner un premier de su calaña? ¿Para qué confía? Siga siendo ese poderoso, sigan fijando precios, sigan subiendo nuestro gas, sigan subiendo nuestra electricidad, sigan subiendo nuestro aceite y todo. Ahora, al fin, un premier está a favor del pueblo, ¿ah? Y por eso le llaman terruco. Porque el premier, ¡pam! En una, usted, señor, tiene que pagar su deuda. Usted tiene que pagar su... Buenaventura pagó, otra minera pagó. ¿Y quién está haciendo esa gestión? ¿El Congreso? Es el premier, pasa por sus manos. Sigamos, niños. Y cuando Gary sea... No, premier Gary no quiere ser. Primor quiere ser Gary. Primor, Primor. Ese es el detalle. Por eso ustedes escuchan a muchos profesores de la universidad. Caramba, es que han... Yo conozco de muchos de ellos su historia, ¿no? Han estado en el pueblo, han nacido en los pueblos más alejados y luego se han ido a hacer maestrías a Lima y regresan a sumar y criticando, diciendo que los de la izquierda, ustedes, terrucos, oye, qué feo, en serio. Uno que desconoce su historia, su identidad, es el mayor traidor de... ¿Qué dirá la familia, no? No, Gary, Gary no, no es profesor universitario. No, todavía. Todavía no, porque Gary yo estoy seguro que va a ser profesor universitario, ¿no, Gary? Y lo duda, y lo duda. Ya, sigamos niños, sigamos. Luego hablamos de política, ¿ya? Qué muy interesante. Chicos, ¿cuál es el idioma de los Suárez? A veces, niños, a veces los profes, a veces los profes queremos hablarte sobre las actualidades, tocando temas muy puntuales, muy importantes, pero a veces eso los estudiantes no lo entienden bien y dicen, el profe pierde tiempo, pierde demasiado tiempo, por eso le han hecho resentir a varios de sus profes, ya no les habla de actualidad, ya no, directo ya, suma, resta, multiplicación, o en economía, o en algún otro curso, ya, de frente, ya. Y a veces malogras al profesor. Pero claro, tú debes decir, el profe pierde tiempo cuando cuente su historia, cuando el profe está enamorando a una alumna, a una amiguita tuya, ahí, ahí, el profe pierde su tiempo. Pero no cuando lo relacionamos la historia con la actualidad y todo. Ahí es ventaja, más bien, nosotros aprendemos mucho. ¿O estoy mal, chicos? Bueno, su silencio lo dice todo, gracias. Sigamos entonces. Ya, niños. Ahora, nos concentramos enteramente en Wari, ¿ah? Nos concentramos en Wari. Wari habla quechua, ¿ok? Pero resulta que ellos también hablaban otro idioma. Pukina. ¿Pukina? Pukina. Ah, no, no, Pukina, Pukina. Pero, ¿cómo, profesor? ¿Hablaban Pukina? Pero si el Pukina es altiplánico. Ah, es que Huarpa, al tener contacto con Tiahuanaco, aprendió Pukina. ¿Sí o no? Inclusive, Rasuilka es un idioma Pukina. Gracias a la toponimia y gracias a los lingüistas, hoy, con asesoría de los arqueólogos, van a sacar un nuevo libro, ya en realidad es el trabajo del arqueólogo Ismael Pérez, van a sacar un libro que hable sobre los viejos idiomas en Ayacucho. O sea, qué lindo, en serio. Ojalá que lo saquen, porque eso es lo que me estaba comentando el maestro, y si lo sacan, va a ser muy impactante. Pero ya les voy adelantando, Pukina también era un viejo idioma que los Huarys hablaban. ¡Captation! Ahora, muchachos, cuando decimos los templos, recuerda que Huari tiene un templo en particular. Lo llamamos el Templo Mayor. Este Templo Mayor queda en el famoso sector de Vega Chayot Mojo. ¡Correcto! ¡Correcto! ¡Exacto! ¡No, no, 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 no! ¡Hablen bien las cosas! ¡Ahí sí me molesto! ¡Ah! ¡Vergachayo, Juan dicho, creo! ¡Vergachayo! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Mucho cuidado! ¡Ah! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Niños! ¡Escúchenme! ¡Escúchenme, niños! Este templo es una estructura en una D mayúscula. En un inicio se creía que a cada uno de estos escaños se depositaban a sus muertos. Fundamentalmente a los señores Huari, a los que gobernaron alguna vez Huari, que ya algo lo han momificado, la famosa Maiki, ¿ok? Pero luego las ideas empezaron a cambiar a causa del hallazgo de este famoso cúmulo de piedra. Lo llamamos el Intihuatana, la portada del Sol. ¿Sí? No, 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 no. Intihuatana nomás. Portada es puerta. Entonces resulta que ahora se cree que ha sido un gigantesco calendario. Un calendario astronómico en el cual cada uno de estos escaños representaban a los elementos de la vida, incluyendo los astros. Y con ella se podía saber la siembra, la cosecha, las fiestas. Por eso se convierte en un templo especial, el templo mayor. Y ese queda en Vegachayo. Mojo, ¿sí? Correcto, niños. Ahora, atención. La cultura Huari efectivamente tuvo cerámicas muy finas. Llamamos una cerámica policroma, de buen acabado. Pero si te dice, ¿en qué estilo se encuentran las cosas utensilias? Por ejemplo, tu vaso, tu cuchara, tu plato. Y la respuesta es en el estilo huamanga. Huamanga. Profe, ¿y en qué estilo encontramos del uso exclusivo ceremonial el huari black? O sea, el huari negro. Oiga, ¿y qué estilo es en el cual representa a Dios? Dios, sí, tía Huari, me había olvidado que tú eres un genio en esas cosas. Perdón, Gari. Ese es el famoso Vegachayo Mojo, chicos. Y ahí al centro ustedes observan una especie de monolito. Se cree que ese era pues para poder conocer las estaciones. El tiempo. Exacto, el tiempo. Hay nuevas ideas sobre Vegachayo. Y la verdad, cada vez más que encuentran nuevas cosas, nos quedamos impresionados. Y ahí está. Es bien bacán, señores. Es que no, cuando yo veo estas cosas a mí, me exigen. Perdón, me... Es que yo alguna vez trabajé también allá. Trabajé y el calor... El calor del sol fue terrible. Yo estaba en la serie 400. Por eso es que no ha sido muy caro. Uy, sí, ¿no? Y cierta nostalgia. Sí, sigamos. Chicos, ¿cuál es del estilo? A ver, búscate un estilo chaquipampa, amigo. ¿Cuál es el estilo, profesor, vinculado con el tema de la clase alta? El estilo chaquipampa. En cambio, el estilo conchopata, tenemos la representación de Dios. El Dios virolo está representado en... En la cerámica del estilo conchopata. Conchopata. Ajá, ajá. En el estilo conchopata. A ver, un estilo de cerámica, amigo Wari. Amigo Wari. Amigo Wari, por favor. Para poder explicar algo más. ¿Tienes ahí, ya? ¿O vas a morar todavía? Ya. Chicos, hablemos un poquito de Vegachego. Vegachego como ojo fue descubierto por Enrique Braguairac y Enrique González Carré en el año de 1982. Ajá, toda la pantalla, por favor. Y efectivamente, ahí han encontrado muchas evidencias. Y luego, José Ochatoma, el arqueólogo ayacuchano, hecho estudios en México, ha hecho demasiados estudios sobre esta cultura y él dice, no, yo he hecho demasiadas publicaciones, he hecho demasiadas investigaciones, pero aún falta mucho por conocer Wari. O sea, imagínate, ¿no? Y ahí, por ejemplo, en la parte izquierda de vuestra pantalla, ustedes observan una especie de figura zoomórfica. Eso representa el estilo Robles Mojo, que es una influencia con Tiahuanaco. Ya, es una cerámica bícroma, si te has dado cuenta. Ahora, en la parte del centro está el estilo más importante de la clase alta. Ese es el estilo Chaquipampa. Y ustedes podrán ver ahí un rostro o una cerámica cara gollete, lo llamamos en arqueología, porque justo en la parte del cuello está el rostro de un guerrero. Y ustedes podrán observar su túnica. Es una especie de ropa que nuestros Suárez en sistema de damero lo utilizaban. Pero, para muchos creen que también está la escritura ahí en su uncu, ¿no? Y ahí, pues, en la parte derecha, tú puedes ver del estilo Viñaque. Es una cerámica preciosa, vinculada con los dioses también. Ojo, en el estilo Viñaque generalmente encontramos cosas alucinógenas. Perrón, algo así como pictórico. ¿Te acuerdas de los Nazca? Imaginadas las imágenes, algo así. Mira, ustedes podrán ver ahí rostros. Ahí ves un guerrero, pero es un rostro antropomórfico. A la vez es somórfico, ¿no, chicos? Y así son las cerámicas Suárez. Así. Gracias, amigo Gary. Gracias, gracias. Ahora, vayamos a esta situación, chicos. ¿Cuál es el lugar sagrado de los Suárez? A ver si muestras la cueva del infiernío, amigo. Es la famosa cueva, ¿ya? La cueva del infiernío. Se cree que de este lugar han salido dos esposos, pero un esposo y una esposa, que eran hermanos a la vez. Esta cueva del infiernío da origen mitológico a los Suárez. Si tú has leído alguna vez Manco Capac y Momocchio, es exactamente la misma historia para el origen de los Suárez. Un origen mítico, mitológico. Sin embargo, niños, muchos creen que la cueva del infiernío es muy profundo y uno puede llegar a Machu Picchu, por allá. Uno puede llegar a una de las iglesias de Huamanga, por allá. Es falso. Es el más falso que Gary tenga una verruga en el poto. ¿O sí tienes, amigo? Sí tengo. ¿Tienes? Dos. Ay, caray, dos verrugas. No, esos son tus escrotos, amigo. Recuerda que eres varón. Ya, entonces, R contra falso de que tú llegues a Machu Picchu. Ya, no se burlen del profe, no sean así, ¿ah? R contra falso. Catan, papuchos. Profe, ¿y cuánta profundidad tiene? ¿Cuánta profundidad tiene? Esa profundidad... ¡Su madre! ¿Alguna vez sí llegamos con ustedes, no? ¿Hay alguien que ha sobrevivido de esas promociones que hemos llegado hasta Wari mismo? Ya han ingresado. Ya han ingresado, ¿no? Coray, para la única. No, no creo que sea tan antigua. El sobrino sí, ¿no? Ya, no te hagas, sobrino, ¿ah? Sí hemos viajado a Wari, ¿no? Gary, ¿cuántas promociones hemos sacado Wari? Y cuando las cosas estén bien, dudo que este año. La próxima... ¿Qué es eso, Wari? ¿Pero tú crees que nos permitan, Gary? ¿Pero así en grupo, que vayamos? Sí, vamos. Ya. Gary, chicos, escuchen. Gary, eso es lo que me gusta de Gary. Bien entusiastas. Bien pilas. Gary, como tiene contacto con algunos administrativos de Wari, sería bueno, él como coordinador nos saque, pues, una cita, amigo. Y sería bueno, antes del examen, así, ¿no? En la semana 8 o 10. Podemos irnos a Wari y le sacamos pica a todas las academias. ¿Sí o no, Gary? Sí, profesor. Y como promesa... Como promesa... ¿Quiénes tienen moto acá? Soser... ¿Qué más tiene, Gary? Sí, pero los que tenemos moto, podemos ir con nuestras motitos y hay unas tipo banderas que diga Zoe, pues. Y eso podría ser, eh... O sea, full motos ahí, los chicos que tengan motos también podríamos ir y atrás que vayan los carros, pues, ¿no? Promocionando. Y las chicas que quieran subirse a las motos tienen que ir con falda. Lo justo, ¿sí o no? Claro. Gary, Gary, recuerda... Recuerda que vas a ir con tanga y con... Ahora, Gary, ¿a dónde...? ¿A quién te quieres subir, Gary? ¿A qué moto te quieres subir? ¿Conmigo? Pero requisito, requisito, Gary, tienes que ir con tu faldita. ¿Ya? Y cada bache para que... ¡Ay! Así para que... ¿Ya? Niños, ahí hablamos más sobre los... Ya, es promesa de Gary... Ya, mira, queda lacrado, amigo Gary, ¿ah? Es promesa de Gary de que va a ser la gestión. ¿Y qué semana, amigo? Ya, Gary dice entre la semana 10 y la semana 9. Ocho. Ya, ocho a diez, ¿ah? Gary va a sacarnos una cita con Gary. Pero, en serio. Miriam, ¿cómo estás, caramba? No, no, de verdad, de verdad. Es que... No, Gary va a sacar la cita. Gary va a sacar la cita. Gary, es promesa, ¿no? Semana 10. Sí, sí, sí. Listo. Sí, sí, sí. Pero Gary, pues Gary, a mí no me echen la culpa luego, ¿ah? ¿Cuál era uno de sus costumbres? Era la convivencia. ¿Convivencia con quién, chicos? Con sus muertos. Ya, vamos a hacer la idea, ¿ya? Imagínate que Gary sea el papá, ¿ya? Por hoy, pues, Gary le vamos a hacer papá. Y Miriam, la Miss Miriam de anatomía. Sí, sí, ella, la que está estudiando medicina. Ella misma, que no la conocen. Miriam, la gente te quiere conocer. Es tímida. Mañana tienen clase. Mañana tienen clase con la Miss Miriam. No saben, muchachos. 90, 60, 90. No, 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 no. Te voy a escuchar al profesor. La vas a escuchar. La vas a escuchar. Imagínate, Gary, sea el papá, Miriam sea la mamá. Y, ¿cómo vas a decir eso, Miriam? Mala, Erick. Miriam, no. Qué asco, mamá. Qué asco, dijo. Muy mal. Mal, ¿no? Mal. De esa relación, nace Maritza, nace Luz, nace Marisol, nace el sobrino. Nacen todos ustedes, ¿ya? Y luego, imagínense que este piso es nuestro piso. Estamos en Wari y Gary muere. ¿Qué vamos a hacer nosotros como familia? Vamos a hacer una especie de cista debajo de nuestro piso. Y le vamos a depositar a él de posición fetal, con todas sus cositas, con todas sus cositas que él amaba. Y sobre ella le vamos a poner unas lajas de piedra y lo vamos a sellar con la pusolana. Que, por cierto, la pusolana es base para hacer cemento. ¿Ya, nenes? Le vamos a enterrar ahí. Y normal, nosotros seguimos viviendo sobre nuestro piso. Seguimos haciendo nuestras actividades. A eso lo llamamos la convivencia con los muertos. ¿Qué tal? ¿Qué te pareció? Ah, chao, profesor. Pero no, no, no sale el olor, profesor. Es que está sellado con la pusolana. Por eso cuando alguien huaquea un sitio Wari, tenga mucho cuidado. Porque cuando uno saca la tapa, todo el gas tóxico acumulado en miles de años, ¡fum! Sale. Y es ahí cuando uno podría oler, uno no conoce, huele ese gas y te malora, pues. Y generalmente, ¿cuál? Tu sistema nervioso. Por eso muchos cuando al ir a huaquear, quedan pues sin mover bien el brazo. Algunos no pueden hablar bien porque te ha afectado el sistema nervioso. Hay que tener cuidado, chicos. No decir, vamos, cholo, allá hay huaque. Hay que huaquear, hay oro, dice, cholo. Mucho cuidado, ¿ah? Mucho cuidado. ¿Ya, nenes? ¿Qué tipo de estado es Wari? Militarista. Militarista, esclavista, teocrático. Pero llegó a ser un poderoso y... Imperio. El primer imperio serrano. ¿Qué dicen? El primer imperio serrano. ¿Qué dicen? Sí, sí. Andino, andino. ¿No les he explicado acá que la palabra sierra no debe existir? Sí, pero ¿por qué se olvidaron, chicos? Primer imperio andino. Brafe, un centro administrativo importante. Por ejemplo, tenemos Huaribilca. ¿Dónde queda Huaribilca, chicos? Queda en Huancayo. Tenemos a Cajamarquilla. ¿Dónde queda Cajamarquilla? En Lima. No queda en Cajamarca. Está el centro administrativo de Huiracochapampa. En Militar. Excelente. Huiracochapampa es la costa norte. Correcto. Está Cerro Baúl. ¿Dónde? En Moquegua. En Moquegua, Cerro Baúl. Está Piquillazta. ¿Dónde? En Cusco, Piquillazta. Espíritu Pampa, ¿dónde? Cusco. Correcto. Ya, hay muchos más. Pero te quiero hacer la pregunta. ¿Cuál es la función de un centro administrativo? ¿Cuál es la función de un centro administrativo? Tributar. No, no, no. La función principal de un centro administrativo es tributar. ¿Pero tributar a quién? A su capital. ¿Y cuál es su capital? Huari. La otra pregunta es, ¿por qué Huari se expande? Mira, si tú te has dado cuenta, a la región andina, incluyendo a su costa y su selva. ¿Por qué? Y la respuesta es, para captar, para captar recursos. ¿Por qué te expandes? ¿Para qué te expandes? Para captar recursos. ¿Para qué Huari llega al BRAE? Para captar la hoja de coca. ¿Captan? ¡Claro! Profe, en cuanto a la organización social, ¿quién está arriba en la cúspide? Está el sacerrote. Está el sacerrote. Aparte del sacerrote. ¿Quién está en la cúspide? Está el militar. Entonces, recuerda que los Huaris han gobernado mediante la dualidad. El sacerrote para la organización religiosa, sacrificios. Y el militar, obviamente, con la idea de expansión, las guerras y todo, ¿no? Correcto, 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 chicos. ¿Ya? Y obviamente, abajo está el pueblo y también están los esclavos. Ahora, en la tarde ya discutamos esa palabra esclavos. ¿Cómo es en el Perú? ¿Cómo es en el viejo mundo? Por favor, me hacen recordar. ¿Cuál es el arbusto ceremonial de los Huaris? Y la respuesta es... La famosa... Huira... Huirapazñao, simplemente conocido bajo el nombre del arbusto... Pati. Pregunta, ¿para qué el pati? ¿Para qué el pati? El pari era un arbusto que contiene, pues, alcaloides. ¿Y los alcaloides qué son? Son, pues, la base para hacer una droga. En conclusión, niños, lo que van a hacer los Huaris a partir de esto y otros elementos es crear un potente alucinógeno. Y, efectivamente, los Huaris tenían su arbusto sagrado, conocido como el pati. Ya como Garis se está comprometiendo de que sí vamos a ir a Huari, ahí ya vamos a observar el arbusto, vamos a quitarle una especie de ramitas, no todas, una chiquita nada más. Recomiéndame un guía, amigo. Bueno, Garis... No, 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 no. Ya, Garis, ya. Hacerío mis sentimientos. Garis dice que a las décimas semanas sí les va a sacar. Pero su guía debe... Y Garis me dice, recomiéndame un guía, amigo. Ya, listo. Yo te voy a recomendar, Bari, a Garis. Yo ese día no voy como su guía. Ya se fregaron. Pero Garis acaba de herir mis sentimientos. Pero no se habla. No, diga lo que diga. Esa me va a llevar. Esa es así, media picona es. Cuando Bari entra a su crisis, niños, nacen las culturas del intermedio. Conocido también como los estados. Vamos, completa. Estados regionales. Tardillos, sí o no. ¿Y qué culturas nacen ahí? Está, por ejemplo, Lambayeque. Completa, completa. ¿Qué más? ¿Quién más está? Chimú. ¿Quién más está? Chincha. Chanca. Huanca. ¿Quién más? Reinos Aymaras. ¿Quién más? Etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, atención, mis niños. Escúchenme bien. En tu prospecto. A ver, la cámara, por favor. Una de ustedes. Cualquiera, cualquiera. A ver, Maritza, muévelo para acá, mamá. Chicos, recorren que en tu examen o para tu examen está solo chichicha. ¿Ya? Del intermedio a tardío está solo chichicha. Chincha. Chinmú. ¿Y? Siéntate, Amari, siéntate. ¿Quién está? Chincha, chimú y chanca. Los famosos chichicha. Ahora, por si acasito le vamos a poner huanca más. Por si acasito. Por si las moscas, porque a veces preguntan. ¿Captan, niños? ¿Olea? Sí, profesor. Ok, ok. Ya. La decadencia de los waris lo vamos a discutir con las religiones de las culturas del intermedio a tardío. Vas a entender lo bonito, pero vamos llenando esto. ¿Cuál es la capital de Chanca? Sería Huaman Carpa. Conocido también como la Casa del Halcón. Huanca tiene una capital. Su nombre sería Siquilla Siquilla Pucará. ¿Cuál es la capital de Chimú? Chanchan. ¿Qué significa Chanchan? Significa sol, sol. ¿Sol de barro? No, no, no. Chanchan significa sol, sol. Pero sí, efectivamente, es la ciudad de barro más grande del Perú y de América. La cultura Chincha tiene su capital llamado Tambo de Mora. Correcto, correcto. Ahora nos estamos concentrando en las culturas del intermedio a tardío. ¿Cuál es la ubicación de los chancas? Están ubicadas en Trayacucho, Apurímac, Punino, Huancabélica. Clásicamente, clásicamente, clásicamente. Ahora, niños, ¿y dónde está la cultura huanca? Es así. En Junín. Correcto. ¿Chimú dónde está? La Liber La Libertad. Correcto. ¿Y la cultura chincha dónde está? En Ica. En Ica, correcto. ¿Quién es el descubridor de Chanca? Se le atribuye a un cronista español, un tal Sarmiento. ¿Qué Sarmiento, señores? Sarmiento de Gamboa. ¿Ok? Ahora, profe, Idehuanca, es el arqueólogo peruano llamado Ramiro Matos Mendieta. La cultura chimul fue descubierto por Max Ule. ¿Cómo lo llamó Max Ule, chicos? Proto Chimul. Proto Chimul. Ajá. Y la cultura chincha, ¿quién lo descubrió? Un tal cabello de Balboa. Cuidadito que esté buscando Rocky Balboa. Cabello de Balboa. Ahora, niños, ya se viene lo complicadito. A ver, atención. Vamos a discutir esta situación, ¿ya? A ver, a ver, a ver, a ver, Gary, 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 bebé, ven, cariño, ven, 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 maleterazo, ven, 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 ven. Este sí me dolió, Gary. Gary, ya te fregaste, compadre. Sigamos. Chicos, ¿cuál es el origen de las culturas del intermedio tarío? Exacto. Ahora vamos a entrar ya a algo complicado, por favor, atiendan. Wari le dio origen a estas culturas, cierto, pero hay un problema acá, hay un problema. Dicen que el dios de los chancas sería el poderoso Uzjo, y el otro sería Anjo, los hermanos Vilca, ¿ya? Dicen que Uzjo Vilca se ha convertido en una especie de malqui, una momia. ¿Y cuál es la costumbre de ellos? Fundamentalmente la costumbre de ellos era pasear. Pasear. ¿Pasean a quién? Pasean a su malqui. ¿Al malqui de quién? ¿De Uzjo o Anjo? Uzjo Vilca. Profe, ¿qué es el malqui? Malqui es la momia. Exacto. A ver, escúchenme bien, ¿ah? Ahora, malqui es momia. Dicen que Uzjo Vilca fue convertido en una momia y en épocas de ceremonia paseaban a su malqui. ¿Para qué? Para brindarles energía a Uzjo Vilca. ¿Captación hasta ahí? Listo. Ahora atención niños. Excelente, ahora atención, atención. Pero entonces tenemos a los huancas. Dicen que los huancas tienen al poderoso dios llamado Guayayo. Guayayo Carhuancho. Profe, ¿cómo es Guayayo Carhuancho? Guayayo Carhuancho es un dios que tiene rostro de firulais. Tiene cuerpo humano. Rostro de perro. Pero uno dice, pero profesor, ¿qué rostro? ¿De quién? ¿De qué perro? ¿Del peruano? No, no, no. Del perro negro calato no. Sino del perro criollo. ¿Conocen el perro criollo? El que tú tienes en casa, el que tienes en casa. A este perrito muchas veces lo botan. Dicen, ¡ay, qué chusco este perro! ¡Fum! Lo botan. Y luego regresa de un mes bien avivado. Pero bótale un perro chihuahua, un chitzú. A ver, a ver, déjale un día sin comer. Ese perro ladra y se muere. ¿No? Pero estamos hablando de un perro como la nuestra, ¿no? El perro criollo. Ese rostro habría sido la de Guayayo. Según dicen en la historia, según la mitología, dicen que Guayayo Carhuancho dio origen a los huancas a partir de un lugar muy importante. Y su nombre sería, a ver, su nombre sería la famosa laguna. Hay una laguna. Esta laguna lleva por nombre Huaribilca. Niños, ¿qué pasó? Choclococha, ¿de quién es? Choclococha. Ah, ya, mucho cuidado, ¿ah? Choclococha es la pacarina de los chancas. En cambio, Guaribilca es de huanca. Guaribilca menciona la historia que dice, dice, se enamoró de una mujer de un cráneo alargado. Era muy hermosa esta mujer. Y bueno, pues, le dio hijos. Y bueno, pues, le dio hijos. Y nacen los huancas. Pero dice que cuando él se trasladó a la siguiente vida, ella lloró demasiado. Y sus lágrimas convirtieron la laguna de Guaribilca. O sea, Guaribilca es una laguna que nace a partir de lágrimas, según mencionan en la historia. Y efectivamente, yo muy interesado en el tema, viajé a Huancayo por primera vez en mi vida, hace tres, cuatro años creo. Por primera vez en mi vida, no conocí a Huancayo. Y lo primero que yo fui a ver es Guaribilca. Quiero conocer Guaribilca. Y recuerda que Huaribilca, en la época del Horizonte Medio, era una vieja capital de los huariz. Perdón, era una vieja ciudad de los huariz. Pero en la época del Intermedo Tarrio, Huaribilca existe todavía. Es una ciudad ex-huari. Entonces, al costado está la famosa laguna de Huaribilca. Pero te cuento, Huaribilca ya no es una laguna. ¿Cómo es eso, profe? Huaribilca ya no es una laguna. Es una ex-laguna, si quieres llamarlo así. ¿Cuál es la situación? Dice que solamente eran lágrimas, pues. Pero lo cierto es que al costado, en el sitio arqueológico, existe un conducto de agua natural, un puquio. ¿Ya? Gary, no me distraigas a los niños. ¿Por qué eres así, chivolín? Entonces, ¿cuál es la situación, niños? La situación es que cuando un día vayas, hoy en nuestra actualidad, cuando Gary, imagínate, se van con Soser, ya a Huaribilca, y el guía te va a decir, a ver, señor Gary, ¿usted ama a Soser? Lo amo. Tú, Soser, lo amo. Pero entonces, beban de esta bebida. O sea, va a sacar agüita de ese pocito y te lo van a dar. Si tú vas con tu pareja, con tu esposa, o quizá con tu novia nada más, entonces te lo van a dar. Y si el amor es verdadero, te va a unir. Pero si él estuvo solo por tu culito y él está solo por tu billetera, ni una semana vas a durar después de haber bebido esa agua. Creencia será, mito será, pero lo cierto es que eso es lo que cuenta la gente huancayo. ¿Ya? Otra cosa, niños. Guayayo Carhuancho es un dios que da origen a los huancas. Date cuenta su imagen, ¿ah? Por eso es que el animal sagrado de ellos era el perro de los huancas. Pero, profesor, ¿por qué sacrificaban a los perros como una especie de costumbre? Por ejemplo, los huancas como una especie de costumbre beben. Beben la sangre. ¿La sangre de quién? Del perro. Pero, ojo, no es que besa al perrito, lo matas y sacas su sangre. La idea era convertirnos uno solo con ese perrito. Pero, ¿cómo lo hacemos? Es bebiendo su sangre, cuando todavía esté recontra caliente, beberlo. Pero eso lo hacían en épocas de ceremonia. ¿Y cuál era la idea? Que, guayayo, Dios va a convivir contigo. ¿Captan? Nada, ¿no? Rosita, ¿cómo estás? Caramba, Rosita. ¿Cómo estás, papito? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, profesor. Yo me cuento la historia cuando encontré un perro criollo había en esta altura que era de color blanco, pero ya no se me ocurrió la historia. Ándale. Ay, 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 ay. Mira, sí, por ejemplo, en las alturas de Huanta yo vi un perro, el perro criollo propio nuestro. Es muy similar al zorro andino. Ese perro cuando sube al cerro se comunica con los sapos. ¡Wow! Y los cerros le responden ¡Wow! 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 Poderoso. Mentira, niños, es el eco de los cerros. ¡Ah, su madre esta, niñas! Lo demás... Oh, niñas, niñas, niñas. No es bueno ser tan inocentes, ¿ah? Porque luego llega un muchacho y... Mucho cuidado, ¿ah? Ya, bueno. Gracias, Rosita, por hacerme arreglar. Dime, ¿qué pasó, qué pasó? Una pregunta es lo mismo de así, de que... O sea, voy a llegar a guardar con los apocontiqui huiracocha y tirató. Excelente, excelente, Emily. Esa palabra, apocontiqui huiracocha, lo he escuchado y seguramente tú también por Huancayo lo has escuchado acá en Ayacucho, cuando fui a Lucanas, en Nazca. Otro que lo escuché también fue en Trujillo, en Puno. La gente que hoy hace sus ceremonias todavía convoca ¡Apocontiqui huiracocha! ¡Rima pa' ya y quinta! ¡Taita! O sea, huiracocha es el viejo dios que alguna vez dominó todo el horizonte medio. Es el huiracocha ayacuchano huari. Apocontiqui es te estoy convocando, gran señor, huiracocha. ¡Aplaca tu ira, mi señor! ¿No? Y hablan, pues, en un idioma que nosotros no lo entendemos. Entonces, se refiere al viejo dios que dominaba todo. Ahora, la pregunta es, posiblemente también se refiera bajo el nombre de Apocontiqui huiracocha a Guayallo Carguancho. Ahorita vamos a descubrir eso, ¿ya? Vamos a descubrir. Sigamos. Otra. También como costumbre, los huancas, cuando perdían ya el miedo, iban a sus guerras. Imagínate, vamos a hacer un ejemplo. ¿Cuál es tu nombre, papito? Hans. Nosotros somos guerreros huancas. Llegamos, pam, 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 a la guerra. Matamos a Hans. Le vamos a sacar todo lo que es brazo. Le sacamos las rodillas abajo. ¿Cómo se llama de la rodilla abajo? Pierna, ¿no? Esta sería antepierna. Ah, ya. Le sacamos las piernas y luego, ¿cómo será, no? Con la mano, seguramente hasta tu tórax te metía tu mano y te sacaban todo lo que es órgano. Tus intestinos, tu corazón, todo, todo te sacaban. Ahora, no sé cómo harían, pero se habla de hierbas medicinales que hacen de que el cuerpo perdure y con otros elementos más en el calor del sol, yo me imagino, y la panza crece. Solo tu barriga crece. Y luego, una vez hecho charqui, pero tu panza está ahí y tu rostro todavía está, los guerreros huancas iban. Y cuando los enemigos estaban ahí y estaban a punto de pelear, habían 10 o 20 de esos y los tamboristas, tan, 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 se convertían en tambores de guerra. Tú me dirás, pero profesor, eso también aparece en los incas. Sí, al norte del territorio de los incas también han utilizado tambores de guerra para temorizar a sus enemigos. ¿Pero de quién aprendieron los incas eso? De huanca. Así era parte de la idiosincrasia de nuestros huancas, ¿no? ¡Captation! Ahora vamos acá. Los chimúes, su animal sagrado es la ballena, por ser imponente. Por favor, un alumno me dice, profesor, los huanca, perdón, los chimúes, ¿cazaban ballenas? No, 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 no cazaban ballenas, sino que probablemente cuando salían más allá del litoral se quedaron impactados con las ballenas y lo tomaron como el animal sagrado por excelencia. ¡Ojo! Que ellos, por cierto, también adoran a búho, adoran al zorro y son muchos animales los que tienen como sagrados, pero fundamentalmente la ballena. Estos chimúes nacen de dónde, señores? ¿Cuál es su lugar sagrado? Es el océano. ¿Por qué le rinden culto al océano? ¿Por qué resulta que el océano, si se molesta, es malo? Gabriel Prieto, el arqueólogo, hace, mira, estos primeros estudios los sabemos para el año 2011, chicos, y hace dos años fue una novedad, porque la gente lo empezó a conocer recién. Gabriel Prieto descubrió en este lugar se llama Huanchaco, es una playa famosísima de Trujillo, en ese lugar han encontrado mujeres, varones, tiernos, o sea, de una edad entre los ocho, diez, doce años, como que cuando todavía ellos estaban vivos, sus corazones los sacaban, pum, así, y los corazones todavía latían en tu mano. Esa forma de ritual lo hacían los chimúes para aplacar la ira de los dioses. ¿Sabes cuál era? El fenómeno del niño. Ellos le temían bastante el fenómeno del niño, porque si tú obras mal contra Dios, Dios te va a castigar. ¿Y por qué precisamente el océano? Porque de ahí nació su Dios, su nombre, Takainamu. Pero Lambayeque lo llamaba bajo un nombre. Nailam, correcto. Takainamu, era ese viejo Dios. Dicen que Takainamu, para los chimúes, ¿no? Salió del océano junto a un enorme tsunami, pero luego dice que este lugar iba a desaparecer las costas de Trujillo, pero él lo aplacó. ¡Pum! Y vino con su hijo Sium y su esposa Ceterni y llegaron a un viejo valle del norte llamado Collique. Y ahí es lo que edificaron un templo llamado Shot. En otras palabras, ellos explican a partir del océano su origen, Captation. y una de sus costumbres era no sexo, no ají, no sal. O sea, en épocas especiales ¿de qué? De ayunas, en guerras, ¿no? Y entonces era parte de las costumbres también. ¡Ojo! En cambio, Chincha, su animal por excelencia sería el pulpo. Y dicen que los chinchas tienen a un Dios que nació de un lugar sagrado y el Dios se llama Chinchaycaman. Ya, Chinchaycaman. Oiga, profe, ¿cuál es ese lugar sagrado? Es una pequeña isla conocida bajo el nombre de la isla de Urpihuachay. Urpihuachay. Y una de sus costumbres fundamentales es que en esa isla, exacto, en esa isla, lejos de enterrar a sus señores más importantes, incineran. Los incineran a sus muertos. ¿Para qué lo incineran a sus muertos? Para que ellos nuevamente se reencarnen, porque Dios se ha reencarnado y ellos se reencarnaban también. Esa costumbre tenían. Ahora, quiero hacerte la pregunta. Vamos. Hemos ya visto el panorama de las culturas del intermedio Tarrío que tienen dioses diferentes al igual que sus lugares de orígenes y la pregunta es ¿cuál es el origen verdadero de estas culturas? Y ustedes me mencionaron Wari. Wari les dio origen. Pero, ¿por qué estas naciones del intermedio Tarrío crearon otros dioses? ¿Por qué otros dioses? ¿Por qué otras identidades? Quiero ideas. ¿Qué? He escuchado ahí, creo. Dime, dime. Ya, ¿con quién voy? Vamos, Espinosa. Muy bien, Espinosa. Quiero más ideas. Vamos. Vamos, Coraima. Vamos, Anderson. Vamos, Rosa. Vamos, Cristian. Emily. Quiero ideas. Laurita, vamos. Nuevamente. Las culturas del intermedio Tarrío crean otros dioses. Es como si ellos vinieran de otras naciones o sus orígenes fueran diferentes. Pero hoy sabemos de que los Wari les dio origen. Pero, ¿por qué precisamente otras pacarinas crearon ellos? ¿Acaso se avergonzaban de su descendencia? ¿Acaso ellos querían olvidar a su verdadero origen? Así como Gari, que pretende ser chileno, ¿cuándo sus orígenes está en Paca y Casa? ¿Qué revelación por revelación de nuestros hijos que ya no han pensado más o menos de la cultura Wari y prefirían seguir su propio camino y crear una mala cultura para que sea más independiente? Muy bien, Stephanie, muy bien. ¿Alguna otra idea más? ¿Claro? Wari, ya, vamos a regresar a la decadencia de Wari, ¿ya? Recuerden que Wari ha sufrido muchos fenómenos del niño con sus centros en... ¿Hola? ¿No hubieran sido desviados por las guerras sin niños? ¿No hubieran tenido conflictos? ¿Ellos hubieran sido borrando el origen bueno? Ah, interesante, Cristian, muy bien. Ya, escúchenme primero. Imaginemos a Wari cuando se pudo expandir durante el horizonte medio, por el norte a la isla de los Galápagos, o sea, actual Ecuador, por el sur al actual Santiago de Chile, que ha dominado enormes territorios bajo su condición económica, política y social. Recuerda que los Wari se van a expandir mediante una idea violenta. Wari ha sido muy violento en su etapa imperial. Cuando estas naciones decidieron independizarse Wari, dijeron, basta, ya no queremos ser parte de Wari, queremos formar nuestras propias naciones, lo que ellos han hecho efectivamente es crear otra identidad, crear otros dioses, otras pacarinas, olvidar quienes eran en el pasado y a partir de ese olvido tener una nueva identidad cultural. Captation. Ya, un poquito más de esto ya les explico en la tarde, ¿ya chicos? Ahora sigamos para acá. Ya, ya hemos hablado bastante del intermedio tarrio, ¿ah? Vamos para acá niños, ahora ya nos concentramos en las culturas del intermedio tarrio. Vamos, vamos, Gary, muévete papu. Tenemos esta situación. La cerámica entre chancas y huancas era de aspecto, ¿qué aspecto tenían? Tosco, de carácter sencillo. Por ejemplo, sus vasitos eran de un acabado simple, ¿ya? Sus cucharitas, las cucharitas es más o menos así, ahí está, así, y ahí están sus cucharitas. Y sus cuencos más o menos eran así, pero no decorados, de aspecto simple, sencillo. ¿Por qué niños? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Cleniu! Porque ellos eran un estado sumamente militar, ¿correcto? ¿Sí? Ah, digo, ¿sí? Muy bien. Entonces, sus cerámicas entre huancas y chancas eran de aspecto tosco porque eran pueblos dedicados a la guerra. Chimú, sin embargo, su cerámica es negro, ¿ya? Negro brilloso. ¿De qué rasgo? ¿De qué rasgo? ¿De rasgos? ¿Vamos? Felinoides. ¿Monocroma o policroma? Monocroma. Monocroma, correcto. Oiga, profe, ¿y chincha? Chincha sí es policroma. Ya, sus cántaros son generalmente de cuellos largos. Ahora, niños, su máximo aporte de las culturas como huancas y chancas, ¿cuál era? Sus estrategias militares, ¿sí o no? Sus estrategias militares, las guerrillas se podría decir, estrategias. ¿Y cuál será el máximo aporte de las culturas, por ejemplo, de la cultura chimón? Es la famosa orfebrería. Orfebrería. Maestros orfebres por excelencia. Ninguna nación los ha superado, pero tú me dirás, profesor, yo he visto en documentales de que la orfebrería de la cultura inca es buenaza, es insuperable, profe, te cuento. Hubo alguna vez un inca de nombre Tupac Yupanqui, el navegante apodado así, que llegó a Chanchan. Chanchan era una ciudad imponente. ¿Qué vas a poder penetrar a la ciudad Chanchan? Tremenda Chanchan. Había una debilidad de Chanchan. Su agua. El agua, los canales hidráulicos. Y lo que Tupac Yupanqui hizo es desabastecerlas. Y tarde o temprano Chimúes salieron. Sus huachaques quedaron deshabilitadas. Y efectivamente es ahí cuando los incas entran a Chanchan, dominan Chanchan. Pero Tupac Yupanqui le maravilló algo la orfebrería. A los mejores orfebres de Chimú Tupac Yupanqui se los llevó al Cusco. Y si los incas tienen una orfebrería maravillosa se lo deben a los a los Chimúes. Entonces ¿Quién será la cultura insuperable de la orfebrería? La respuesta es Chimú. ¿Te das cuenta, no? Correcto. Profe, ¿y la cultura chincha? La silografía. ¿Qué viene a ser la silografía, niños? Tallados en madera. Correcto, esa es la silografía. Eso es lo que nosotros vamos a ver en la cultura chincha. Ahora, profe, templos. Por ejemplo, la cultura chanca tiene, esto ya lo ponemos en centros administrativos, templos importantes no hay, templos es con adoración a Dios, pero la cultura chincha sí, tiene a Urpihuachay, pero ya lo pusimos allá como lugar maravilloso, trascendental, lugar donde quedase Dios. El animal sagrado, de la cultura chanca en la región de Ayacucho es el halcón, en lo que es Apurima que es el puma, y el animal sagrado bancabelica es el cóndor. Esta es la famosa triada sagrada de esta nación llamado la confederación chanca. Ok, niños, ya lo resto hemos hablado, de los bancas o animal sagrado, perro, de chimú, la ballena, de chincha, pulpo. Profe, Dios principal de chanca, usjobilca, huanca, guayayo, chimú, tacainamo. Oiga, y de los chinchas, chinchaycaman, ¿cierto? Chinchaycaman. Y a los lugares sagrados también hemos hablado, pero la pregunta sería, profe, ¿qué río es sagrado para los chancas? y la respuesta y la respuesta pampas. ¿Qué río sagrado, profesor, para los huancas? La respuesta es mantaro, el río de mantaro. ¿Ya, niños? Y lo resto ya hablamos, ¿ya? Las costumbres también. Ahora la pregunta, ¿qué tipo de estado, ya, qué tipo de estado será, por ejemplo, la cultura chanca, o la cultura huanca, o la cultura chimú? Sobre todo estas tres han sido estados milimilitares. Estados militaristas. Excelente. La cultura chanca, señores, ha sido guerrera, por excelencia. Los huancas también, ¿ok? Pero los chimúes, aparte de ser estados militaristas, se han desarrollado también bajo otro sistema, la talasocracia. ¿Captan? ¿Qué viene a ser la talasocracia? ¿Comercio? Marítimo. Ahora, atención a su economía. ¿Dónde es la economía? Hay, carreros. La cultura extensiva. Por supuesto, ¿no? Pero, fundamentalmente, la cultura chincha ha sido la talasocracia, ¿sí o no? Ya, obviamente, la base económica de los chinchas y de los chimúes habrían sido los peces, porque son litorales. Pero, fundamentalmente, para los chancas, para los huancas, ha sido, ¿qué cosa? La agricultura y le ganaría, ¿sí o no? Pero, atención, vamos a hablar un poquito sobre la economía de las culturas costeñas. María Rostorowski, quien en paz descanse, que falleció hace tres, cuatro años, ¿no? A los 102 años de edad. María Rostorowski fue formada en la Universidad Mayor de San Marcos, ella es etnohistoriadora. Rostorowski tiene más una formación europea, por eso es que ella plantea que efectivamente en el Perú había moneda. Y ella cree que las monedas surgieron en el intermedio con esta nación llamada la cultura chincha. Las achitas de cobre o las achitas de bronce habrían sido sus metales preciosos. Dicen que los chinchas viajaron al actual Ecuador y traían conchas marinas como estrombus y espóndilus. El estrombus es una concha grande, suena raro cuando decimos concha, ¿no? Es una concha grande para sacar sonido. Pero el espóndilus es una concha de abanico pequeña. Profe, ¿para qué cosa? Para poder hacer rituales en honor a llamar agua, llamar fertilidad, etc. Sin embargo, los chinchas viajaron hasta el altiplano a traer charqui y chuno, alimentos deshidratados. Los chinchas viajaron al norte Chile para traer piedras preciosas, turquesa, lapislázuli y otras. Ese es el famoso triángulo comercial. ¿Quién te aplica el triángulo comercial? Los chinchas. ¿Quiénes hacían su talasocracia? Los chinchas. Y María Rostorowski los ha llamado los fenicios de nuevo mundo. Exacto. O simplemente los fenicios americanos. Y recuerda que los chinchas no eran militarmente poderosos. Su vecino sí, Chancay. Chancay, no chanca, Chancay está en Lima. Entonces, Chancay atemoriza con expandirse hasta Ica. Pero entonces llegaron los chimúes. Recuerda que Chimú construye la fortaleza para Monga en Lima y una dura guerra con los Chancay. Y Chincha vio la necesidad de aliarse con Chimú. Así que Chincha y Chimú se convierten en amiguitas económicamente. ¿Ok? ¿Quién provee con materia en estado gari a Chimú? Chincha ¿sí o no? ¿Quién lo convierte en hermosos objetos en oro? Chinchú ¿sí o no? Pero ¿quién trae oro y plata en estado gari? Chincha ¿sí o no? Pero ¿cómo que estado gari? No entiendo. O sea, en estado para ahí está, ahí está, exacto, eso, eso, eso. ¡Cantán! Chincha y Chimú ¿amigas económicamente o no? ¿Ambos manejan talas socracia o no? Sí, pero fundamentalmente ¿quién? Chincha ¿quién le sigue? Chimú ¿aliadas económicamente talas socráticas Chincha y Correcto, chicos. ¿Cantán? Ok, ¿qué dice Espinosa? Profesor, ¿por qué los chancas perdieron con los incas? ¿Cuál fue la causa principal? Bacán Espinosa. Miren, como hemos avanzado bastante con estos cuadros y mira, en realidad ahorita si tocamos chanca generalmente es la sexta semana y lo que hemos hecho es adelantarnos dos semanas más y en la tarde por favor Espinosa me haces recordar Gary tú que vas a ser el operador el director y todo sí, sí, eso en la tarde me hace recordar no, no, no es que tengo que explicarlo también con la decadencia misma de los chancas que es un tema amplio si deseas yo lo resumo ya yo lo resumo y en la tarde ya no hacemos ya ¿te parece? este Gary ¿por qué será así? ahí está pues estúpida me está preguntando ¿por qué los chancas perdieron la guerra con los incas? no sabe leer burra y miércoles como tu profe de de este de ¿dónde pasó eso? en la unch ¿no? cuando el profe le llamó la atención una señorita de derecho creo igualito ya no oigan chicos no me vayan a grabar oye yo le estoy diciendo a Gary en son de broma nada más el que Gary está que insiste pero dice pero respóndete amigo respóndete amigo mejor voy a responder ya porque esta grandísima me está diciendo que dice primero voy a ver Google para responder así que vamos a responder en lenguaje sencillo y en la tarde lo ampliamos ¿le parece? hubo una época en el cual Kusi Yupanqui enfrentó bueno cuando nosotros hablamos de imagínate la historia sea cusqueña los cusqueños dicen esto había un grupo de salvajes al otro lado del río Pampas estos salvajes atentaban con llegar a nuestras tierras pero Huiracocha lo enfrentó o sea no nos referimos a Dios Huiracocha es un hombre su heredero Urco Varanja huyeron porque eran guerreros horribles porque ellos cuando se molestaban sus ojos salían y eran rojos y guerreros habían altos muy altos o sea mito le ponen a la guerra ¿no? pero hubo una época en la cual un joven dijo tenemos que luchar convocó a la gente Lurubamba al Vilcabamba su nombre es Cusyupanqui y fue la persona quien enfrentó a los chancas pero si nosotros contamos la versión ayacuchana o la versión andahuaylina la versión sería nuestros chancas fue convocado por un poderoso señor su nombre Usjovilca pero Usjovilca estaba muerto pero Usjovilca habla habla por sus sacerdotes Usjovilca está vivo y convocó un guerrero muy poderoso llamado Anjoayu Anjoayu convocó a dos hermanos Tumayuaraca y Astuaraca ambos eran guerreros memorables pero entonces los chancas nuestros chancas se organizaron en el famoso Sondor y a partir del Sondor marchamos con 80 mil soldados nuestra prioridad era llegar a la costa porque en la costa tenemos un enemigo en común los chimú y los chancay no estaba en el plan los cusqueños porque los cusqueños no eran una cultura que amenazaría a los chancas Cusco era pequeño hasta que efectivamente nos encontramos en Ichupampa fue en aquel lugar que nos enfrentamos si nosotros hablamos de nuestra versión sería nosotros los guerreros chanca enfrentamos a los cusqueños pero los cusqueños convocaron piedras que lo convirtieron en guerreros pero dice que hay una mujer poco se conoce la historia de esta mujer se habla de una mujer llamado Jojamama en vuestro idioma de hoy sería Cocamama dicen que esta mujer fue una mujer que cautivó a Cusi a seguir luchando fue una mujer de armas y saben a quien recuerda Jojamama o Cocamama en la época republicana a la famosa esposa de Agustín Gamarra Francisca Zubiaga ¿sabían ustedes que Francisca Zubiaga peleó en batallas? por si esa mariscal la portaba armas era una mujer de carácter inclusive vestía con ropa de soldados varones si si cuando lleguemos a ese tema te voy a explicar más pero recordando la historia Jojamama sería eso ya y al final vencieron a los chancas en la famosa batalla de Chupampa y Aguerpampa ese mi amigo fue el fin de los chancas y si citamos acá o Aldemar Espinosa él menciona que los chancas huyeron después de esta batalla a la selva y Lumbreras siguiendo la historia a mí me interesa bastante esta forma de historias yo vuelvo leo a 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 Y en la región de Amazonas, en lo que hoy es San Martín, existe un pueblito llamado... ¿Llamado...? ¿Alguien sabe la historia? A ver si descubren la palabrita de ese pueblo. En la tarde lo voy a ampliar más, porque quiero hablar de la guerra de chancas e incas para entenderlo acá. Hay un pueblo que dice el Umbreras, reclama la estirpe chanca. El quechua que ellos hablan allá, los nombres que se manejan allá, es exactamente los nombres que se hablaba en Ayacucho. Quiere decir que los verdaderos ayacuchanos que huyeron a la selva fueron los chancas de acá. Y bueno, un poquito más hablamos en la tarde, ¿le parece? O sea, en otras palabras, los chancas llegan a su decadencia producto de Cusiupanqui. Y Cusiupanqui se autoproclamó pachacute. ¿Qué dice Thalía? Profesor, mi pantalla se está grabando. Ah, de lo que estoy renegando con Gary. Esa Gary a veces me hace amargar, es una desgracia. Pero a veces es vacilón, ¿qué puedo hacer? Es mi amigo, le tengo que aceptar igual. Si fuese mujer seríamos amigos con derecho. Porque Gary es a todo dar. Sí, Gary es a todo dar. Es mujer con menor. Es mujer, no, es varón. Si fuese mujer seríamos amigos con derecho. Donde sea follaríamos, ¿no, Gary? Aprovecharíamos la academia también, ¿no? No, Gary es varón, no se puede hacer esas cosas. Ya, doble género es. ¿Cuál es la pregunta? Ah, Gary les asusta, ¿no? ¿Y por qué no hacen preguntas? Pero para las bromitas, sí. Con razón, mis pobres niños temerosos están preguntando. ¿Cuál es tu pregunta? Dime, Estefali. ¿Qué función tenía, o sea, la importancia de la mujer en la cultura de chinchas? Excelente. Rostorowski dice... ¿Puedo escuchar? Por favor. Yo escuché que usaban las empresas como un dinero para... O sea, la mujer intentaba comprar a las empresas con 20 años. Está bien. Rostorowski plantea eso. Que dice, entre las sociedades chinchas, ya, este... Las conchas marinas, los famosos espóndilos, que son conchas de abanico, eran también una especie de monedas, pero más eran ofrendas. Tener las conchas de abanico era una idea de estar en comunión con Dios. Chincha, estamos hablando, ¿no? Y cuando un señor importante fallecía, entonces, se le enterraba con esas conchas más para poder tener un pasaporte al Hanan Pacha. Y ese medio, ese medio de pago, eran las mujeres. Rostorowski también plantea que cuando los chinchas iban a diferentes lugares, robaban a las mujeres más hermosas. Robaban. Para llevarlas a Chan Chan y prostituirlas. O sea, Rostorowski plantea así. ¿Qué tal? Pobres mujeres, ¿no? Eran medios de pago, medios de satisfacción. Gari, imagínate, si fueses una mujer chincha, hermano. Gari se quedó pensativa y luego... Siga por ellos. ¿Qué tipo de estado ya sabemos, Atala Socrático? A ver, centros administrativos en Chanca. Por ejemplo, tenemos al famoso Arjaya, que queda acá en Ayacucho, está Jachisco, está Ayahorjo, está Tantahorjo. Están sitios arqueológicos Chanca en diferentes lugares. Yo, por lo menos, en la cuenca alta del valle del río Torobamba, he identificado más de 38 sitios arqueológicos Chanca. Y todos están denominados de acuerdo a los lugares. Por ejemplo, si hemos encontrado en Quinturjo, lo llamamos Quinturjo. Si encontramos en Ajo, lo llamamos Ajo. Los Ajo, los Panpermosa, los Guayao, así lo llamamos. ¿Ya? De acuerdo a los lugares. Profe, un centro importante en la cultura huanca es el famoso... Siquilia Pucaré es su capital, ¿cierto? Entonces, hay un lugar importante en los huancas que le rendían, además de esto, culto y también era una especie de lugares donde se depositaba alimentos. Es el famoso Jaruaturu. ¿Ya? Jaruaturu. ¿Dónde queda Jaruaturu, profe? Queda en el mismísimo Huancayo. ¿Ya? Jaruaturu. ¿Ya, chicos? Otro importante, Chimú, por ejemplo, sería Huaca Dragón. Aparte de Huaca Dragón, está también el centro administrativo conocido bajo Túcume. Y luego de Túcume está también Batán Grande. Pero tú me dirás, profesores, es Moche. Eran ciudades Moche. Luego eran ciudades Huari. Luego eran ciudades Lambayeque. Pero Chimú fue quien lo absorbió. En cambio, la cultura chincha, su centro administrativo, es el famoso, muy importante, Tambo de Mora. Que aparte de ser su capital, Tambo de Mora, es su centro administrativo muy importante. ¿Ya? Profe, una preguntita. Y organización social, ya tú sabes, ¿no? Por ejemplo, en Chanca y en Huanca eran los famosos auquicunas. La clase guerrera eran los auquicunas. ¿Ya? Y luego viene el pueblo conocido como los... A ver, niños, conocido como... A los compoblanos, ¿cómo se les llamaba? A ver, ¿alguna idea? Niños. En Chimú, por ejemplo, ¿quién es el señor supremo? Es el Shekich. ¿Quién es el señor abajo del Shekich? Es el Alaek. ¿Y quiénes eran los guerreros? Fix. ¿Cómo se les llama a los militares? Perdón, a los comerciantes fixilcas. Y el pueblo, ¿cómo se llamaba? Paraek. Oiga, profe, ¿y cómo se llama? ¿Cómo se llama? En Chincha, a la clase alta, los Chayua. Chayua Camayo. ¿Ya? Chayua Camayo. Ahora, atención. ¿Habrá arbustos sagrados en diferentes culturas? Sí, por ejemplo, la quina, que era parte de la ceja de selva, muy importante. Estaba también, de lo que hoy no ve, se talla cucharitas, vasitos, platitos. ¿De qué material nos venden? ¿Jingua? El otro es chachas, ¿no? Claro, pero no destacan mucho, así que le ponemos en. Chicos, en la tarde tenemos una cita a las tres media o a las cuatro, Gary? Cuatro. ¿Por qué eres así? Ya está bien, a las cuatro nos vemos. Niños, cuatro de la tarde del seminario. Vamos a trabajar.